¿Qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy, 9 de agosto del 2016, nos encontramos ya en el pueblo de Cancaya, Ayacucho, para celebrar la gran fiesta patronal en homenaje al patrón Santísimo Santa Cruz de Cancaya, gracias a la invitación del ingeniero Sosimo Huamacto y su esposa, señora Carolina González, quienes son los mayordomos trono de esta fiesta patronal, que se lleva a cabo desde el 9 de agosto hasta el 12 del mismo mes. Acá todo el pueblo está totalmente unido, hacen una tremenda fiesta, pero hoy día se van a partir hacia las alturas de este pueblo a traer ganados, esos toros bravos para la corrida que se va a llevar a cabo el día de mañana. Así que señoras y señores, veamos pues este interesante reportaje realizado por Chimichimi TV. Chimichimi TV. Chimichimi TV. Chimichimi TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!